Y me dice uno de ellos, George, te servimos un travese, les informo que esta casa es de cristianos Y sería bueno que le bajes un poquito el volumen a los carros porque Y uno de ellos me dijo, no, si quieres lo apagamos, ah, mejor, y lo apagaron Y uno de ellos bien osado me dice, George, ya viste la placa, ya la vi George, con hielito o sin hielito, ya no tomo Pero si la otra vez, eso era la otra vez porque estaba de aquel lado, pero ya crucé Faraón se da cuenta y dice, vamos nosotros también Pero de que los atrapamos, los atrapamos Porque Satanás no se resigna a perderte Satanás te conoció, Satanás sabe que tú eres No, pero él es el que organiza la fiesta, él es el que pide A crédito el aguardiente y se lo dan Él sabe quién viende la mejor maicena en bolsa No lo podemos perder, eso no se puede ir No, no, es que está yendo No, eso hay que sacarlo de ahí rápido Hay que cambiarlo de ambiente Vamos por él No, pero es que ya se entregó anoche Se entregó anoche No señor, vamos a embolatarlo, vamos a enredarlo Dice, hey Consíguete de la maicena, de la buena Y tú consigue el whisky El que le gusta a él Ese Y tú consíguete una placa Operación rastrillo Vamos por él Oye, llegaron a mi casa mis compañeros de la universidad Con Chiva Riga Con dos carros, con unos audios bien elegantes El uno traía Rafael y el otro traía Diomedes Y traían la placa también Y la bolsa de maicena Todo Y me dice uno de ellos George Te servimos un travese Les informo que esta casa Es de cristianos Y sería bueno que le bajes un poquito el volumen a los carros Porque Y uno de ellos me dijo No, si quieres lo apagamos Ah, mejor Y lo apagaron Y uno de ellos bien osado me dice George, ya viste la placa Ya la vi Está buena Ya Ya Ahí yo que culpa tengo si estaba buena Yo Con hielito, sin hielito Ya no toma Pero si la otra vez Eso era la otra vez Porque estaba de aquel lado Pero ya crucé Encontré un agua Que calmó mi ser Y ahora ya no puedo Y ahora ya no puedo 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 lo has dicho, no perdonaba tiempo pasado por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que se está derramando nunca creí predicar no, no tenía ni idea porque yo, igual que todos era pecador igual pero él extendió su mano y desde entonces sigo a Cristo oye imagínese a Moisés viendo que ya cruza toda la nación pero ahora ve Moisés Moisés está viendo que el faraón está cruzando el mar oye pero que atrevimiento el milagro no es para el faraón el milagro es para los hijos de Dios pero el faraón viene en arremetida viene con todas y entraron todos su ejército usted lo leyó conmigo y en varias ocasiones parece que Dios deja registrado el faraón el carruaje el ejército y los carros todo, todo, todo y entraron todos faraón y todo el ejército y dice que ya era la vigilia de la mañana o sea de 3 a 6 de la mañana esa es la vigilia de la mañana en ese lapso de tiempo faraón entró completito con todo su ejército como como quien dice a ser parte del milagro estás loco faraón no acto para faraón no acto para ejército de faraón pero y entonces porque Dios permite que entre faraón con todo su ejército porque Dios ahora va a hablar con Moisés y le dice Moisés míralos porque esta es la última vez que los mira Aleluya Aleluya todo todo el ejército junto con faraón y todo cuando ya todos estuvieron dentro entre los dos muros el de la izquierda y la derecha de agua del mar rojo cuando ya todo estaba entonces Dios dio la orden de Moisés dime señor extiende la vara y otra vez extiende la vara y es como si Dios le hubiera dicho al mar rojo gracias mar rojo por haberme abierto paso pero ya pasé y el mar rojo con gusto señor ignoro por lo que has estado cruzando pero te puedo asegurar que Jesús está aquí y con él las cosas son distintas te garantizo victoria si le crees y se necesita lo que haces por lo que haces que el amor así de la luz es y va a la luz y el amor es lo que haces Gracias por ver el video